Porque lo querías tú, con estilo decente, estilo diferente, tu amiga Liz Campos Y ahora con la nueva fuerza musical, los internacionales amorosos Purito Perú Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor Siento una pena en el corazón, por eso hoy día quiero sumar Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor Siento una pena en el corazón, por eso hoy día quiero sumar Me encuentro solita en este lugar, no tengo a nadie, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar, luego embriagarme hasta morir Me encuentro solita en este lugar, no tengo a nadie, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar, luego embriagarme hasta morir Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor Siento una pena en el corazón, por eso hoy día quiero sumar Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor Siento una pena en el corazón, por eso hoy día quiero sumar Me encuentro solita en este lugar, no tengo a nadie, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar, luego embriagarme hasta morir Me encuentro solita en este lugar, no tengo a nadie, solo mi dolor Quiero una copa, quiero tomar, luego embriagarme hasta morir Sírvame un trago amigo cantinero Quiero embriagarme por su traición Sufro y lloro por su mal cariño Nunca en la vida lo superaré Sírvame un trago amigo cantinero Quiero embriagarme por su traición Sufro y lloro por su mal cariño Nunca en la vida lo perdonaré Sufro y lloro por su mal cariño Sufro y lloro por su mal cariño Sufro y lloro por su mal cariño